Hola, hola. Bueno, aquí estamos con Guillermo. Mis apellidos son García Durán. Vale, Guillermo. Y tú eres familia de... Sí, soy el primo de Cintia. El primo de Cintia, vale. De parte de... De mi madre. Mi madre es la hermana de su padre. Vale. Bien. Y a ver, ¿de dónde eres tú, Guillermo? Yo soy de aquí, de Madrid. ¿De Madrid? Sí. ¿En qué pueblo? Llevo en un pueblo de Madrid que se llama Torrejón de Ardoz, que es un pueblo grande, entonces hay bastante gente y bastante movimiento. Pero está cerca de Madrid, entonces puedo desplazarme fácil. Vale, vale. ¿Y en qué trabajas? Pues soy azafato en eventos y azafato de imágenes en fiestas privadas o modelo, según cómo me vayan llamando. Vale, vale. ¿Y tienes mucho trabajo en eso? Pues hay meses que trabajo a lo mejor diez eventos y gano pues eso, un montón, ¿sabes? Se puede ganar a lo mejor ochocientos euros por poquitas horas. Vale. Pero hay meses que claro, que no hay nada, no hay ninguna fiesta, como era en agosto, no hay fiestas, no hay nada. Pues la gente está en las playas y pues no ganan nada, entonces no es un trabajo con el que vivir, es un trabajo con el que sacarte dinero extra. Sí, 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 no puedes contar con trabajo cada semana, ¿no? ¿Pero te gusta el trabajo? Sí, claro, me gusta porque te llevas un dinero extra que para tus caprichos te viene muy bien, porque claro, no te lo esperas y encima son trabajos divertidos. Sí. Puedes estar en una fiesta privada para la COS, la marca, y una fiesta privada para el OEF, entonces te diviertes, ¿sabes? Porque tienes que estar ahí, ¿sabes? Con los de la marca del OEF, a lo mejor estar al lado de una colonia que vayan a promocionar y... Bueno, es un trabajo divertido. Sí, es un trabajo divertido. Sí. Cuando es de modelo es más divertido todavía, ¿no? Porque a lo mejor te ponen una ropa y tienes que desfilar. Entonces, a lo mejor solamente por el desfile, cobra bastante, lo único que hay en muy pocos desfiles, no puedes vivir de ello. Pero cuando te sale, pues bueno, pues sí, está bien, es un trabajo que me gusta, pero no puedes vivir de ello. ¿Y tienes la oportunidad de conocer a gente como famosa y eso? Sí, claro, en eventos sí, sobre todo porque se hacen una fiesta, por ejemplo, para la COS, que trabajé hace poco para imagen para la COS, llevando un polo suyo con un palo de golf, pues había gente de la televisión, porque claro, es una fiesta de la COS privada, ¿sabes? No entra cualquier persona. O sea, va gente de la televisión a ver los nuevos productos y sí, se conoce gente. Muy bien. Pero bueno, tampoco... Ahí en ese momento es como gente normal. Bien, ¿tienes pasatiempos aparte de ser modelo? No, bueno, pasatiempos, pues, salir de fiesta con mis amigos y, nada, pasatiempos... Te gusta leer, ¿no? Sí, pero... ¿Tadavía no lees o no? Sí, sí, todavía leo. Sí. Pero lo que pasa es que, claro, si a lo mejor, encima ahora que estoy trabajando más, trabajas y quiero salir con mis amigos o con la novia o lo que sea, no te da tiempo, que casi no pisos ni en casa. Vale. Encima ahora en verano intento estar en bastantes sitios de playa. Sí. Vale. Hablando de vacaciones... Sí. ¿Dónde sueles pasar las vacaciones? Pues yo suelo cada año moverme un sitio distinto para ir conociendo. He estado en Salou, suelo estar siempre en Valencia, Torrevieja, Benidorm, Gandía... Y este año me iba a Almería, a Mojácar, que es un sitio que está bastante bien porque hay fiesta a todas horas y un ambiente que a mí me gusta. Pero también me gusta mucho Benidorm. Benidorm, sí. ¿Y qué opinas de Benidorm? No, Benidorm es un sitio que está muy bien porque hay fiesta a todas horas, tanto por la mañana como por la noche, ¿sabes? Entonces por la tarde tienes bares de rock, sobre todo de gente de Inglaterra que viene, y por la noche pues la gente va a las discotecas con música dance y se está bastante bien. Hay bastante ambiente en Benidorm. Sí. ¿Y cómo es una noche típica para ti? ¿A qué hora sales? ¿Qué haces? Pues bueno, te duchas, te vistes, te preparas y luego con tus amigos quedas para beber. Si estás de vacaciones, pues en el apartamento donde hayáis alquilado o en la calle evitando a la policía, ¿sabes? Porque si no te ponen multa. Pero casi siempre en un apartamento, ¿sabes? Vale. Y tú bebes, ¿sabes? Y cuando ya estás así un poquito bien contento, ¿no? Pues sales para la discoteca a las dos y media de la mañana, a tres. Vale. Y ahí ya pues ya te bebes dentro de la discoteca algún cubata o lo que sea. ¿Hasta qué hora? Hasta las seis, siete de la mañana. Desde las tres que entras. ¿Y luego? ¿A dormir o...? A dormir a la casa. O bueno, si la noche ha ido bien, pues te vas a la playa a lo mejor con tus amigos o... Sí. O según cómo estés descansado, pues te vas a la playa con tus amigos, te mojas un rato y luego vas a dormir, sí, pero... Vale. Según vaya viendo la noche. Sí, 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 sí. Y hablando de la policía, ¿te han multado? Sí, me han multado. ¿Por qué? Pues me han multado por llevar un vaso de cubata por la calle, por la noche pues me multaron, por beber bebidas alcohólicas y la calle. Vale. Porque está prohibido beber alcohol en la calle, en España. Sí, en España. Pero durante años hemos tenido el botellón y todo eso. Sí, pero ahora va a ser que porque se ensucia o a lo mejor la gente arma mucho jaleo, pero está prohibido. Ahí, por ejemplo, en Madrid la multa es mucho más cara que en Almería. O sea, gracias a Dios me han puesto en Almería. Sí. Y en Madrid es seis veces. ¿Cuánto cuesta? En Madrid son 600 euros la multa. ¿600 euros? Sí, una multa por... Una multa por haber en la calle. En Mojaca, donde a mí me pusieron, son 100. Entonces, bueno, es dinero, ¿vale? Pero ya ves que a tus amigos la han puesto en Madrid y dices... Menos mal. Wow, es mucho dinero, ¿no? Sí, es mucho dinero. Vale. Mejor en el apartamento, ¿no? Sí, mejor en el apartamento y ya no hacer más vasos. ¿Y si bebes en el coche? ¿Cuenta? Pues yo creo que no. De hecho, cuando alguna vez salgo por Madrid, veamos dentro del coche, ¿sabes? Vamos a jugar un cubata para antes de salir. Y yo creo que dentro del coche no. Pues si no están molestando a nadie, tienes tu ventana cerrada, yo creo que no. Pero claro, a saber, tampoco lo he probado. Espero que se pueda. Sí. Mmm. Qué guay. Qué guay. Qué terrible. Qué terrible. Sí. Vale. ¿Y cómo ves, para ti, cómo ves el futuro? ¿Qué te gustaría hacer? Hombre, pues el futuro yo creo que como todo el mundo, me gustaría tener un trabajo fijo, ¿no? Que me gustes y a poder ser. Y pues bueno, mantener a mi familia, con mi casa y que pues como una persona normal, ¿no? Sí, sí. Pero ahora de joven pues intentas aprovechar al máximo el irte de vacaciones. Por supuesto, sí. Pero sí, como todo el mundo, pues quiero tener mi trabajo fijo, con mi casa, poder tener hijos. ¿Te ves casado con hijos y eso? Sí, sí, me he casado. ¿Cuántos hijos quieres? Pues me gustaría dos o tres. Más no, porque si no... Tres son suficientes. Tres son muchos ya, pero sí, por ahí. Sí, me gustaría tener hijos. Muy bien, muy bien. Es un buen plan, ¿no? Sí. Vale, pues muchas gracias Guillermo. Nada, hombre. Un placer. ¿Vale? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.